Lady Dandy, Liz Vega Yo te miré y sin pensar, no lo pude disimular Porque eres tan bella y sensual Miraste aquí, yo lo sentí, que habías sentido algo así Debo admitir que me haces muy feliz Quédate, 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 quédate esta noche junto a mí Quiero ser más que tu amigo, quiero enseñarte lo prohibido Quédate, 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 quédate por siempre junto a mí Hoy lo hacemos en mi cama, ya veré lo que hacemos mañana Hey mamacita, tú me encantas, no sale de mi cabeza Es una sonrisa que me atrapa unos labios que me interesan Un cuerpo que cuando baila me saca de este planeta Me tenés amorotado, que hasta sueño que me besa Solo cuento los días para hacerte mi princesa Escríbete poesías y méteme en tu cabeza Que falta en el oído pa' que tenga la certeza De estar siempre contigo, lo único que me interesa Quédate, 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 quédate esta noche junto a mí Quiero ser más que tu amigo, quiero enseñarte lo prohibido Quédate, 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 quédate por siempre junto a mí Hoy lo hacemos en mi cama, ya veremos lo que hacemos mañana Tú y yo, tú y yo, tú y yo Ya veremos lo que hacemos mañana Yo solo quiero que me quieras y que te enamores de mí cada día más No digas nada y vente pa' mi cama Vamos encerrando tú y yo hasta mañana No digas nada y vente pa' mi cama Desde que yo quiero ser contigo todo y nada No digas nada y vente pa' mi cama Yo te miré y sin pensar no lo pude disimular Porque eres tan bella y sensual Miraste aquí, yo lo sentí, había sentido algo así Te voy a admitir que me haces muy feliz Leí, Dandí, más alegra en vivir, Lisbeth ¡Hace más, control de la vida! ¡Hace más, control de la vida! Gracias.